Bienvenidos a un nuevo video de la de Fútbol, hoy traemos contenido de calidad, Fútbol Champán Vamos a viajar hasta Italia para reaccionar a los dos goles de la delantera guatemalteca, Ana Lucía Martínez Date mano, quiero pedirles perdón si escucha algún tipo de ruido, pero está lloviendo, ya esperé demasiado y no cesa la lluvia Ya está viniéndose el invierno a Guatemala Quiero dar un poquito de contexto, el Pomigliano le gana 2 a 0 a la Lazio El Pomigliano es el equipo de Analu, le gana 2 a 0 a la Lazio y con eso se adelanta en el partido de ida del repechaje por no descender La segunda parte, el segundo encuentro, el partido de vuelta va a ser disputado el próximo jueves Así que todos bancando a Analu para que con su equipo logre mantener la categoría Por lo menos de su parte ya dio una gran ayuda porque les metió dos tantos al cuadro de la Lazio Y con eso están adelantadas, aquí podemos ver a Analu, yo creo que es de las más pequeñas Pero la que manda en el campo, viste, dos golazos, dos golazos Dos golazos, hay que decir que este video es de la Serie A Vamos a ver, normalmente se da la manita, todo bien, todo tranquilo Arranca partido y vemos a Analu, está acá, ve Primera jugada Bueno, va para afuera, va para afuera En la Serie A, viste que están, están ahorita, es un como movido todo, ¿no? Porque están jugando unos repechajes por no descender Está la situación así bastante complicada porque me imagino que es un momento tenso, ¿no? El que está viviendo en sí el equipo de Analu De momento 14 minutos del encuentro y no hay nada Tiene una la Lazio ¡Vaya tiro! ¿Qué pasó cerca de la delantera? Y mira, mira, la primera clara la tuvieron ellas El cuadro local, o sea, hay que tener mucho sentido ¿Qué? Perdón, estoy hablando ya así, cualquier cosa, no Hay que tener en cuenta también que ganaron de visita 2-0 Pero ese doblete de Analu es demasiado bueno De cara a... A bueno, bueno, atajarón de la portera De cara al partido de vuelta Porque van a estar en su casa Es más cómodo para ellas y todo Vete el cabezazo Aparece Analu como buena delantera ¡Golazo! Ahí está el primer gol Lo celebra Analu, lo celebra todo Wattet lo ponía a ganar al Pomigliano 1-0 al minuto 31 ¿Volverá Analu a Selección Nacional? Veremos con la nueva entrenadora Este sí regresa Porque parecía haber ahí discusiones Entre Federación y la jugadora Mira qué bueno Cómo apareció para empujar la buena cazagoles Hay que decir que en el Pomigliano lo que he visto Porque no les voy a mentir Tampoco es que haya seguido tanto la liga Pero las veces que he visto partidos de Analu Juega mucho tirada en banda Tiene mucha velocidad y mucha picardía Para jugar ahí, no solo delantera cazagoles Mira ahí se abre para recibir el balón Muy bien por la banda Mira cómo mete el centro ¡Tiro! Bueno, la portera le niega Una asistencia de gol a Analu Porque pudo haber sido Ahí no se puso Vila Viva, perdón Pero al final terminó recuperándola Y se va para atrás Sigue el partido Minuto 37 Vamos a ver De momento bien, ¿no? Partido tranquilito Con pocas acciones Sale mala defensa Viene la jugadora ¡Del Alaccio! ¡Qué balón! Pasó circa Ah, bueno, bueno Lo que más estaba intentando El cuadro de Alaccio Eran los tiros de lejos ¿No? Vamos a ver Mete el segundo centro Otra vez a buscar ahí ¡Ay! ¡Ayú! Y esta jugada era calcada La del primer gol ¿No? Calcada la del primer La del gol Apareció Vamos a ver Voy a repetirla aquí Mira, mete un centro Bueno, o sea No cargada pues Pero si es muy similar Porque aparece Analu Mira Obviamente aquí Está mala marca De la defensa De la Lazio Mal Pero aparece aquí Analu Y ¡Bom! Casi, casi, casi Casi termina Termina poniendo El segundo Analu Y hubiera sido igual Se viene por la banda Mira, por el extremo izquierdo Puro Vini O rey de futebol La va a tener Analu No llega a la defensa Mete Pase a nadie No pudieron cerrar la pinza Ahí con la delantera Que siguió luchando Es un toro ¡Mira! ¡Ay! Papaya de Silaya Casi marca El segundo Pero viste que buena jugada Se barrió la siete No llegó nadie Me da toco al portero Con la portera Con la mano Y la delantera Mira como la pelea Mira, es un tanque La 19 ¡Bum! Pero bien Bien la guardameta Buena jugada No hay fair play Hay dos futbolistas Tiradas del pomeliano Pero no Sigue ¡Ojo recorte! Se veía abriendo el recorte ¡Eh! Muy centrado al tiro Y viene la portera ¡Uy! Casi se malmata ahí la La defensa Casi Casi se para mal Y hubiera terminado regalando Una jugada Que hubiera podido terminar en gol Se regaló ahí la central O la lateral No sé qué será Pero Por lo menos la portera Supo tener la compostura Para mantenerse Vuelve a tener la Lazio Minuto Estamos ya en el minuto 82 Miren Partido uno a uno La Lazio empieza a tener Más ecuaciones No fue un partido De tanto De que sí Que goles Que no O sea Pero Sobre la segunda parte Lo que estamos viendo Aquí en el resumen Es que se mejoró mucho la Lazio Quería llevarse el encuentro Tenían que hacerlo en su casa No sé si en estos partidos Entrará público Ah bueno Si aquí hay Bueno ustedes no los ven ahí En la pantalla Pero sí se ve Que hay gradas Este Pero bueno Parece que el ambiente No es así como Tan 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 loco ¿No? Bueno vuelve a tener Pero qué pasó ahí Espérate Qué pasó ahí Ah Ah Bueno hoy sí ya Quedan 8 minutos Y va ganando El pomigliano 1 a 0 Mira Pasa el espacio La portera de nuevo La portera de nuevo Brillando Brillando Sacando la casta por el equipo Vuelve a tener otra Mira Mira qué minuto estamos 95 95 El pomigliano Sufriendo O sea Repusieron 6 Y todavía falta otro gol De Analu Pero en qué momento Qué partido más caótico Ese ¿No? Mira cómo Cómo la situación se complica Un gol ahí De la Lazio Le cambiaba Toda la situación Al cuadro Del pomigliano Ah bueno Están atacando Ah Se viene aquí No terminó la jugada Era una contra Mira bien Analu Al espacio otra vez Mira cómo sale Cómo despunta Pó la banda izquierda Está solo contra la portera La portera no La chica ¡Gol! Gol Qué bien No mira Lo se libra Lo se libra Ya O sea Se pegó la última carrera ¿No? Mira qué buena Pero aquí miremos Cómo arranca De cómo nace la jugada Qué buena visión también De la defensa A la hora de cuando Recuperan el balón Porque yo cuando vi Que el minuto Hasta esta jugada No es Pero mira Yo cuando vi el minuto Dije Todavía tuvo una La Lazio Qué loco ¿No? Y al final No juzgué mal Buena Bueno Mal pase ahí La futbolista Está que alega Mira ¿Me levanta su compañera? Espérate Vamos a verlo Adelante mal Va Mira Mira su compañera Está bien Está de frente Para darle un balón ¿Y qué hace? Está para darle un frente Tira una pedrada Y lo peor es que Mira Miren la mano Le dice ¡Eh! Te la pasé Y la otra Pero no sé En qué momento Terminó hasta sentada En la grama Ya no da Ah bueno Ya no daba No se ve No se ve en la pantalla Pero no Ya no daba Se quedó tirada La compañera Así como que Corritando Para este pase Y mira Analu aquí Aldermarque Tiene una futbolista Que le está corriendo Un poquito más adelante Y ella tiene que ver Qué hace Viene Analu Mira Aquí ya se le fue Aquí ya se le fue Aquí hay una defensa Hay otra que está aquí Cubriendo el centro Que no está cubriendo a nadie Que me gustaría Se pudiera ver No se ve en la pantalla Y aquí está Esta otra futbolista Que está cubriendo A la delantera Que va por banda derecha Analu ya se les fue Y mira Ella Perdió la referencia Donde está Analu Y obviamente Le dejó un gran espacio Al cambio de juego Que hace Mira espectacular No es fuera de juego Ya no van a poder hacer nada Encima sin piernas Mira Todo el campo Que tiene para recorrer Sol Analu Guadalu Crack ¿No? Porque quedó sola Ahí para terminar Qué buena visión O sea Qué buen movimiento De encontrar Las fraquezas Del rival Para quedar Prácticamente sola Mira Hasta aquí Empiezan a aparecer Futbolistas Se viene Analu La portera Para mí Comete un gran error Aquí No achica Entonces Tampoco se hace grande Se supone que Te tenés que hacer grande Como viste Como cuando dice Si te acerca un oso Hacete grande Para que Para asustarlo Y que se vaya Así tenía que hacer Analu era un oso Y la portera Era un humano cualquiera Tenía que hacerse grande Para asustar al oso Y Se hace pequeña Y obviamente Una delantera De tal como Analu No falla esas ocasiones Dos a cero Me rica porque Ya nadie sube A celebrar ni nada Que todo el mundo Estaba sin piernas Ya me imagino Que mira que instancia Noventa y cinco Qué buen momento Para aparecer Imagínate que No sé si ustedes Han estado en esa situación De estar así Mano a mano Y decir ¿Y si la fallo? No les pregunto Eso no se les habrá Pasado eso por la mente A mí muchas veces Y con esto Se acaba El partido Ya no más Y ahí el equipo De Andalu Ganaba dos a cero Ahora todos Vamos a bancarla Vamos a bancarla Para el partido De vuelta El próximo jueves Y bueno Demostrar Si puede Seguir dejando Detalles De su calidad Ya tiene sus 33 años Está en una edad Muy buena Muy óptima Para seguir teniendo Fútbol a nivel Internacional Marca goles Debería regresar A selección nacional Ahí hay un problema Que es muy raro Lo que está sucediendo Con Federación Y con Ana Lucía Martínez Pero bueno Vamos a ver Qué sucede Nos alegra La verdad A mí Me alegra Mucho Que una compatriota La esté yendo Bastante bien Vamos a ver Si logras Terminar De salvar La categoría Que ya sería La guinda El pastel Para una temporada Excelsa Espero que te haya gustado El video Si no olvides Dale like Suscribirte Activar la campanita Para estar informado Siempre cuando subimos video Y nos vemos Hasta la próxima Qué bueno Mira terminando el video Se va la lluvia Espectacular Maestro A nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Pescado